No peligra Mario Simón, me asegura Almagro que, como saben, es el consejero responsable de lo deportivo tras hablar esta mañana con Felipe Moreno por teléfono. Coinciden ambos en la misma conclusión. Simón no tiene la culpa de que la pelotita, tal cual, no quiera entrar. Eso es lo que textualmente me comentan al respecto de Simón del empate en Soria esta mañana. Felipe acaba de regresar a España y esta semana se va a poner otra vez con el Real Murcia. Está a la espera de la auditoría y comprobar el estado real de las cuentas del Real Murcia. La auditoría la está haciendo el despacho de Ramón Madrid, o sea, creen de la creen, prestigio. Lo mejor, Madrid, por ejemplo, asesora y ha asesorado al gobierno regional en momentos puntuales cuando ha sido requerido. Este despacho, por ejemplo, es el que le hizo el super mega contrato a Mauricio García de la Vega, un contrato imbatible. Y es quien también ayudó a hacer las cuentas del Fútbol Club Cartagena, cuentas que culminaron en éxito, deuda cero y club reconocido por todos en la Liga de Fútbol Profesional por su gran labor en lo financiero. De hecho, Rebeca se quedó como directora general hasta hace, son unas semanas, por cierto, que se despidieron. Bueno, ahora Rebeca está en GESA, GESA de Mariano Alvaradejo, que nunca ha ocultado su oposición a Agustín Ramos, pero vamos a centrarnos. Obviamente de la auditoría aún no se sabe nada, no se puede, no se debe. A mí me han llegado unos WhatsApp con información al respecto, información que viene de donde viene y que es perjudicial para Agustín Ramos. En esos WhatsApp ya leo que si nóminas sin pagar, desde no sé cuándo, que si cuentas sin registrar en lo mercantil, desde no sé cuándo, nada nuevo, conociendo de dónde vienen los WhatsApp, que vienen de donde vienen, vienen de la esquina. A mí no directamente, pero sí es del pico y desde el pico, pues ya saben, la esquina. Y me han llegado. Bueno, Ramos está un poco informado de lo que se cuece y de lo que se dice, de lo que va diciendo en este caso la esquina, de que hay nóminas sin y de que habría cosas sin registrar. Eso por contrato liberaría a Felipe Moreno de la obligación de pagarle. Si la auditoría sale con cosas, sale con pegas, que no tiene por qué, no tiene por qué. Ya saben un poco que la mayor virtud de la esquina está en estos juegos, en la intimidación, en desmoralizar, en la propaganda, en amenazar en cortos de baño, en el gota a gota, en el gota a gota. Pero si saliera con alguna pega a la auditoría, como pasó en el Cartagena, Moreno no pagaría a Ramos. Moreno no tendría por qué pagar a Ramos. Digo que Ramos está informado y aún así no quiere guerras, no quiere líos. Él me dice que no quiere hacer lo que han hecho con él, que no quiere hacer lo que han hecho con él, no quiere todo eso del gota a gota, por detrás. Él firmó aquel contrato, muchos entienden que es desventajoso para él, y ahora no hay forma de meterlo en combate, pero no descarte nada. Por ejemplo, la semana pasada estuvo precisamente de reuniones con abogados y ya está informado de sus cosas, de que a lo mejor Moreno también lleva dos incumplimientos. Uno, aquello de presidente, pero no de presidente de honor, y mucho menos presidente con Moreno de presidente del consejo, valga la redundancia. Uno, dos, quedó por contrato que nadie de la esquina podía aparecer. Bueno, y sin embargo, aunque oficialmente no aparece, en cursiva, con matices y todo lo que ustedes quieran, Iginio estuvo presente con voz y aportaciones importantes en el primer consejo de administración de la era Moreno. Como, por ejemplo, el tema del consejero invitado, la ley del deporte, eso es de Iginio totalmente, eso está creado y logrado por Iginio. Que, por cierto, ha estado trabajando en las oficinas de Enrique Roca para Felipe Moreno, para el tema concursal, me dice. Iginio sí tiene info y tiene su poder ahora, pero no es el de los WhatsApp, es otro el de los WhatsApp, es el del odio africano y su colega el del tentáculo. Iginio no necesita de esas cosas, es el José Tomás de todo esto. Así que parece que Ramos también tendría sus cláusulas para romper el acuerdo, Ramos también tendría de dónde asirse. Dicho esto, bueno, Ramos y Moreno, como ya saben en persona, se entienden perfectamente y se aprecian. Se lo dice uno que sabe de eso, de otra cosa no, pero de eso a lo mejor un poco, a lo mejor un poco. Así que mi impresión es que en cuanto queden a principios de esta semana pelillos a la mar, y yo que me alegraré. Pero ojo, Agustín está mosqueado, de hecho hoy me ha dicho que su intención es marcharse cuanto antes. Esta semana, en cuanto se vean, porque se va a ver con Felipe pronto, lunes, martes. Así que me ha dicho que esta semana mejor que en junio para marcharse, que este tipo de presidencia no va con él, me dice Agustín, y que sabe que María del Mar va a ser su sustituto, su sustituta en este caso. Me dice que sería feliz como segundo máximo accionista y como aficionado. En cuanto al resto, en cuanto a lo demás, bueno, me siguen llegando noticias de varios intentos de impugnación de la pasada junta. Moro busca y además dice tener accionistas que impugnen. Luna está pensando y hay más por ahí. Para que no tengan duda de que este Juego de Tronos nunca va a cesar. Es un poco la idiosincrasia. Si no miren al último cadáver, el presidente Agustín Ramos, un presidente con sus defectos, claro, pero bueno, voluntarioso y generoso que las ha estado poniendo y cuya caída ha sido celebrada por alguno como si le hubiera tocado la lotería. Y ahora les hablo de otra cosa, cambiamos de tercio, me meto en las motos y de ese primer gran premio de la temporada que ha sido en el Algarve portugués, en Portimao, con Pedro Acosta ganando en Moto2 tras un espectacular duelo con Aaron Gannett, uno de los mejores el año pasado. Es importante este triunfo para el del puerto de Mazarrón porque ponen evidencia que puede con la presión, que este año anda todo bien y que además, si ponemos en contexto, fue el mejor en cinco de los seis test oficiales, en el sexto fue segundo y ahora ya empieza la competición para aquellos que decían que no es que en los test eso no sirve y ahora empieza la competición ganando. De forma que yo hoy voy a hacer el siguiente vaticinio emulando un poco a mi admirado Alguersuari, a esto de cosas. Como si yo le llegara a la altura, pero bueno. Ya saben que Pedro acaba con trato y que MotoGP está como está. Sí, sí, con Márquez, pero sin emoción, referente ni salseo. Ese trono es de Acosta, ese futuro es de Pedro y como todo sigue igual que en Portugal, todo se va a precipitar. Todo. Acosta en verano llevará una distancia considerable, estará más en los medios por su inminente salto a GP con o sin KTM y ya será el rey indiscutible de las portadas del motor estando en Moto2 y empezará su reinado ahí. Incluso yo auguro que le va a sobrar tiempo esta misma temporada para subirse a una MotoGP en la recta final de esta campaña. Y su reinado lo más alto en la cilindrada reina va a empezar sin lugar a dudas ya la que viene en 2024 con los de arriba desde arriba desde el principio. Gracias. 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 Gracias.